Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas a otra entrega de Rincón de Rosy. Hoy vamos a hacer este hermoso botón en cristal número 2. Ya está previamente en nuestro canal de YouTube este botón, pero está hecho en cristal número 3. Esta vez lo vamos a hacer en cristal número 2. Y los pasos son repetitivos. Todos los pasos se repiten. Bien, chicas, gracias a todas por suscribirse al canal. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestra plataforma, en todas las redes digitales, en mi Instagram. Gracias a todas las nuevas suscriptoras por el apoyo. Gracias a todas las chicas de la comunidad. Si estamos un poco ocupadas, si ustedes ven que no les contesto los mensajes, pero no me olviden de hacerles sus videitos. Entonces, chicas, miren, para hacer este hermoso botón, yo voy a hacer un juego. Hoy vamos a hacer un juego acorde con su collar o su dijecito. Entonces, aquí tengo un botón, miren, aquí yo tengo un botón o un cabuchón en acrílico y este mide 14 milímetros. Esto van a ser para los aretes. Para hacer el dije que va a llevar la cadena, este mide 16 milímetros. Tenemos por aquí, para poner el arete, un enganche en forma de hoja. Este me gustó mucho por la forma que tiene. Y todo es laminado. Tenemos un portacadena o un portadille también laminado. Tenemos nuestro hilo slon. Como siempre les he dicho, el hilo slon, miren aquí la marca del hilo. Es un hilo de bobina y ese hilo viene encerado. Es especialmente, si ustedes se fijan, es especialmente para trabajar con bisutería. Mira, este hilo no es para coser, este hilo es especialmente para trabajar bisutería. Tenemos una cadena, una cadena fina. Miren, el largo de su cadena lo determina usted, ¿verdad? Y el grosor también. Aquí yo tengo una cadena ya. Una cadena laminada también. Chicas, aquí tengo los cristales número 2. Yo utilicé 3 saltas de cristal número 2. 3 saltas de cristal número 2. Cada salta de cristal trae aproximadamente 125 cristales. Yo utilicé 3. 3 saltas para hacer el juego completo. Aquí tengo las mostacillas número 11. Estas mostacillas son calibradas. Tengo las tijeras, dejo las pinzas. Y aquí tengo mi aguja número 10. Insaltada ya con yarda y cuarto de hilo. Tengo yarda y cuarto de hilo. No utilizamos mucho hilo para hacer este hermoso botón. Yo espero que este video les sirva porque ya este video está en nuestra plataforma de YouTube. Lo voy a hacer de nuevo porque mucha gente, mucha persona me lo han pedido. Pero sí está ya en nuestra plataforma de YouTube como botón circular en cristales. Entonces lo vamos a hacer ahora en cristal número 2. Porque está en cristal número 3. Bien chicas. Los pasos de estos dos son repetitivos. Siempre es el mismo paso. A pesar de que este botón sea más grande. Es el mismo paso. Todos los pasos son repetitivos. Entonces vamos a empezar tomando cuatro cristales del número 2. Esta es nuestra primera secuencia. Tomen el hilo de su preferencia. El cristal de su preferencia para trabajar a gusto. Recuerden que esto es una terapia. La bisutería. Recuerden que esto tienen que hacerlo con amor y con paciencia. Siempre he dicho. Si no te sale a la primera. Te sale a la segunda. Si no te sale a la segunda. Síguelo intentando. Entonces miren aquí. Yo lo que tomé fueron cuatro cristales. Miren. Me tomé. Miren por favor. Voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia. Con el tema de las manos. Estos son materiales muy pequeños. Y estamos haciendo todo lo posible hacemos. Para que ustedes puedan apreciar el trabajo que hacemos. Entonces yo voy a hacerle. Dos nuditos bien apretaditos. Así tiene que quedar. Nuestro primer inicio. Voy a cortar el exceso de hilo. Ya que apreté bien. Para este trabajo me gusta. Si ustedes gustan. Pueden hacerlo con el hilo para. No hay ningún problema. Pero a mí me gusta. Me gusta trabajar con el hilo. Del mismo color del cristal. O un color muy parecido. ¿Por qué? Porque cuando. Cuando elaboramos nuestros cristales. Miren. Aquí. Le voy a mostrar. Porque el trabajo con el mismo color del hilo. Ven que el hilo casi no se puede apreciar. No se puede apreciar casi el hilo. Y eso le da. Una. Una vista. Mucho más elegante. Mucho más bonita. A nuestro trabajo. Ven. Miren este. Ven que el hilo no se puede casi apreciar. Porque utilizamos el hilo del mismo color del cristal. Entonces. Vamos a. Vamos a continuar. Aquí yo estoy. ¿Verdad? Yo me voy a pasar. Al cristal siguiente. Miren chicas. Estoy en el cristal siguiente. ¿Verdad? Bien chicas. Miren estoy. Me pasé al cristal. Voy a tomar. Un cristal. Y me voy a pasar. Por el cristal siguiente. Así. A lo mismo. Acomodo mi cristal. Bien. Ok. Les recuerdo a todas. Por favor. Estamos trabajando con cristales. Trabajar con cristal. Tiende el hilo a romper. Así que por favor. No halen muy. Muy. Este. Muy forzadamente. Simplemente. Le vamos a dar. Pequeños toquecitos. Bien. Pequeños toquecitos. Para que el cristal se acomode. Le damos pequeños toquecitos. Para que el cristal se acomode. ¿Ven? Y que nuestro trabajo no quede flojo. Miren. Entramos. Un cristal. Por cada. Por cada uno de los cuatro. Que hayamos puesto. Miren. Yo simplemente estoy. Halando un poquito. Y acomodando el cristal. Este viene siendo. Nuestro segundo paso. Ponemos un cristal. Entramos al otro. Bien. Acomodando nuestros cristales. Ahora yo me voy a dirigir. A este cristal. Que tengo aquí arriba. Voy a salir por el primer cristal. Que coloqué. Y voy a halar un poquito. Miren. Halamos un poquito. No muy forzado. Para que nuestro cristal. Para que nuestro cristal. No vaya a romper el río. Ahora nuestra segunda secuencia. Nuestra tercera secuencia. Dos cristales. Por cada cristal que hemos puesto. Entramos los cristales. Halamos un poco. Y acomodamos. Sigue nuestra secuencia. Este viene siendo. El cuerpo del botón. Así. Halamos. Siempre halamos un poco. Para que nuestro cuerpo del botón. Quede. Bonito. Y que nuestro hilo. Miren. Aquí estoy colocando los últimos dos cristales. Voy a subir por los primeros dos que coloqué. Así. Acomodo mi cristal. Y mi hilo. Halo un poco. ¿Ven? Haciendo un poquito de fuerza. Sin halar mucho. Ahora voy. Nuestra secuencia será colocar un cristal. Por cada uno. Tomo un cristal. Halo. Tomo otro cristal. Acomodo el cristal y halo. Acomodo el cristal y halo. Siempre acomodando nuestros cristales. Seguimos nuestra secuencia de un cristal por cada uno. Tomamos otro cristal. ¿Ven? Estoy enfocando un poco la cámara. Porque mi cámara. Está teniendo un pequeño problema de enfoque. Entonces tomamos otro cristal. Miren. Pasamos por ese. Aquí. Seguimos. Vamos a pasar por este. Y vamos a pasar por este que está debajo. Para llegar a este que está aquí arriba. Aquí vamos a hacer un poquito de fuerza. Pero no muy brusca. Pasamos por el que está debajo. Voy a darle la vuelta. Para llegar a este que está arriba. Así. Y acomodamos nuestro cristal. Alamos. Y acomodamos nuestro cristal. Bien. Estamos trabajando con el cuerpo de el botón. Bien. Seguimos. Nuestra última secuencia para terminar de hacer el cuerpo del botón. Tomamos dos cristales. Tomar dos cristales. Y vamos a pasar por el cristal siguiente. Acomodando siempre. Acomodando siempre nuestros cristales. Acomodando siempre nuestros cristales y alando un poco. Ahora tomamos. Ahora tomamos. Miren. Nuestra primera secuencia fueron dos cristales. Ale. Ahora. Nuestra otra secuencia será un cristal. Tercera secuencia. Tercera secuencia. Dos cristales. Acomodando. Halamos y acomodamos. Nuestra otra secuencia es un cristal. entrando por ahora tomamos todos cristales entrando por uno siempre apretando al lado un poquito no muy brusco como le dije ahora nuestra secuencia es un cristal y así le vamos a ir dando la vuelta hasta terminar ahora dos cristales empezamos por dos terminamos en uno entramos por el que está debajo por este y subimos a este que está miren entramos por este salimos a este que está aquí arriba lo pueden ver este es aquí está ya completo lo que es el cuerpo del botón miren este es el cuerpo del botón como le dije ahora todo lo que vamos a hacer todo lo que vamos a hacer las 10 las 5 vueltas que le vamos a dar algo las 6 vueltas perdón que le vamos a dar al botón número de 14 milímetros todo es repetitivo es igual todo se repite es igual que la misma vuelta que le vamos a dar a este a este le vamos a dar 10 vueltas a este le vamos a dar 6 vueltas de ahora en adelante de ahora en adelante todo lo que vamos a hacer el paso es repetitivo todo entonces vamos a poner un cristal por cada uno de entramos en este cristal a esto vamos a repetir lo que vamos a repetir lo que vamos a repetir todo esto se repite siempre le dije acomodando su cristal y apretando un poquito mire centrando un cristal por cada uno a eso le vamos a dar la vuelta en total la primera vuelta es de 13 cristales colocamos 13 cristales por cada vuelta y a esto le vamos a dar al botón número al botón de 14 milímetros le vamos a dar 6 vueltas aquí está prácticamente en mi primera vuelta completada me falta 1 me falta un cristal y miren aquí estoy debajo voy a salir arriba hablando sin que nuestro hilo se vaya a tensar se vaya a enredar y se vaya a romper siempre hagamos nuestro trabajo despacio con mucho amor para que nuestro hilo no se enrede miren aquí mi primera vuelta de 13 de 13 cristales ya está completada aquí voy a revisar un poco mis cristales que estén acorde miren a este mira yo estoy acomodándole el hilo y acomodando el cristal y ganándolo para que él me quede bien para cuando yo siga montando los otros cristales los otros cristales él no se quede y no me haga huecos no me deje pequeños abiertos entonces ahora seguimos con nuestras con nuestras segundas secuencias de de dar las vueltas en cristales para terminar de hacer para terminar de formar nuestro botón en cristales y esto todo se repite en lo mismo el mismo botón te va diciendo cuando él se va cerrando yo voy dando ya mi segunda vuelta este es este es un vídeo extenso espero que le gusten porque me lo han perdido bastante aquí estoy dando mi segunda vuelta como ustedes pueden ver ya el mismo botón va tomando su propia forma puede ser del mismo del tamaño que ustedes le pongan siempre va miren aquí termine de poner mi segunda vuelta y miren esto y miren esto ven con lo con este botón este este es de 16 y miren queda miren quedan igual porque vamos a hacer lo mismo es lo mismo que vamos a hacer y miren con el botón de 14 miren el botón y si el cristal en si el mismo trabajo se va cerrando por sí solo entonces ahora nuestra nuestra segunda nuestra tercera vuelta se lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes puedan verlo se dice que si ven mucho mis manos me disculpo pero que esto es de estos materiales son muy pequeñitos y tenemos que usar mucho las manos recuerden siempre de alar un poquito y acomodar sus cristales miren lo que está haciendo el botón en la tercera vuelta y él va tomando su forma lo van viendo miren gracias a todas chicas suscríbase al canal gracias a todas chicas suscríbase al canal a la nueva suscriptora me envían sus fotos por favor de sus creaciones para compartirla en nuestras redes y estoy casi terminando de dar mi cuarta vuelta trabajen con el color con el color del cristal de su preferencia y esos son hermosos y eso es un hermoso regalo y también es un hermoso set de de en cristales miren aquí ya terminé de dar mi tercera vuelta miren y miren lo que le estoy diciendo todo es repetitivo miren claro está que este cap este botón es mucho más grande y hay que darle 10 vueltas este botón es más pequeño y solamente lleva 6 vueltas lleva de 6 a 7 vueltas el mismo botón te va diciendo entonces chicas yo voy a adelantar un poco el paso para que este vídeo no sea tan extenso ya que le estoy diciendo que todo se trabaja igual se trabaja igual todo todo lo que vamos a hacer se trabaja igual siempre siempre dándole las vueltas a nuestro botón y nuestro botón nos va a decir dónde tenemos que terminar bien chicas miren aquí yo termine de dar mis 6 vueltas miren miren cómo queda adelante un poco adelante un poco el vídeo y los pasos pero ya ustedes tienen ya ustedes tienen la plataforma de cómo miren este es el botón de 14 milímetros miren miren empujamos un poquito hacia adentro el truco para que para saber hasta dónde llega nuestro nuestro y tenemos que cerrar en mosasilla miren los cristales los cristales ustedes ven que miren sobrepasan el borde del botón ustedes lo están viendo ahí es que ya se tienen que parar cuando el cristal sobrepasa el borde miren los bordes del cabuchón miren ahí ya vamos a colocar las mosasitas entonces miren quiero que vean esto miren ahí cabe perfectamente el botón de 14 milímetros se lo pueden ver miren lo que pasa aquí cabe el botón de 16 milímetros solamente hay que darle solamente hay que darle tres vueltas más en cristales ven lo que le digo este es de este de 16 los pasos son repetitivos y es el mismo paso para todo entonces aquí yo voy a colocar mi miren mi cabuchón de 14 milímetros y ahora vamos a trabajar con las mosasillas las mosasillas calibradas número 11 porque estoy tomando la mosasilla del mismo color porque quiero que mi trabajo se vea acorde y que se vea bonito y delicado con el mismo color del cristal miren chicas aquí yo estoy yo estoy poniendo una mosasilla por cada cristal vamos a ver para que la cámara puede enfocar un poco mejor ustedes puedan verlo estoy poniendo un cristal una mosasilla perdón por cada cristal y a esto le vamos a dar la vuelta por completo también y a esto le vamos a dar la vuelta por completo también ponemos así ya por cada cristal estoy aquí abajo yo lo que voy a hacer es que voy a volar este cristal para que no me haga un hueco y voy a pasarme a esta mosasilla que tengo aquí y voy a seguir mi recorrido de una mosasilla por cada cristal porque quiero aquí lo que vamos a hacer es cerrar miren aquí de nuevo yo me voy a pasar por aquí abajo este cristal que está debajo y luego rellenamos con mosasilla y luego rellenamos con mosasilla aquí lo voy a pasar por este tomo otra mosasilla y me voy a pasar aquí y voy a salir a la mosasilla ahora vamos a trabajar de mosasilla a mosasilla ya que hemos colocado todas las mosasillas vamos a pasar con las mosasillas colocando una mosasilla por cada mosasilla que hemos puesto las dos las dos las dos las dos así hasta cerrar por completo ahora vamos a pasar por el cristal filamos así para rellenar y pasamos por eso ahora vamos a poner vamos a colocar nuestro cabuchón número nuestro cabucho de 14 milímetros lo vamos a poner aquí adentro vamos a acomodar un poco vamos acomodamos y vamos a hablar hacer un poquito de presión para que nuestra moza silla se encarguen de hacer nuestro trabajo ahora le vamos a dar otra vuelta con moza silla simplemente halamos un poquito no vamos a hablar muy fuerte entonces para cerrar ya por completo y colocar las otras moza sillas que no hacen falta vamos a seguir poniendo moza silla yo me voy a pasar por esta moza silla y voy a poner una moza silla una moza silla por cada espacio si gustan lo pueden cerrar por completo yo lo voy a dejar medio abierto para que este video no sea tan largo yo espero que lo hayan entendido si tienen otra forma de trabajar este hermoso botón también lo pueden lo pueden hacer no tienen que ser específicamente igual como el que esté aquí si tienen otra forma de cerrar la moza silla también lo pueden hacer todo depende de su imaginación y su creatividad que usted le ponga al momento de crear de elaborar y crear sus hermosos diseños entonces yo voy a pasar por esta y seguimos aquí pasamos por esta y aquí vamos a terminar recuerden siempre lo que le he dicho de hacer siempre pequeños nuditos y haciendo pequeños remates cada vez que ustedes terminen de dar una vuelta para que si se le daña en la parte de arriba la parte que ustedes han creado no se le no se le des no tenga que empezar de nuevo a hacer todo entonces miren aquí yo hice un pequeño remate un pequeño nudito yo me voy a pasar por la moza silla nuevamente me voy a pasar por esta moza silla vamos a ver si me deja pasar voy a pasar por esta moza silla por esta y me voy a colocar en este cristal que está aquí porque no en los cristales que están aquí arriba me voy a colocar en los cristales que están aquí abajo porque quiero que esto me quede así como queda que me quede así entonces yo voy a tomar esta no tiene enganche esta tiene un hoyito miren si a ustedes les gusta pueden trabajar con un enganche yo voy a tomar un cristal número 2 y me voy a pasar por el hoyito o el orificio que tienes del lado contrario donde sale mi hilo yo voy a tomar otro cristal miren de donde sale mi hilo yo voy a entrarme otra vez tomando un cristal voy a subir a esto le vamos a dar muchas vueltas hasta asegurar nuestro trabajo a esto voy a subir con otro cristal hacia esta parte del lado de atrás aquí voy a hacer lo mismo voy a tomar un cristal me entro en el cristal que está debajo en este así primero estoy colocando esta secuencia después que yo tenga todas las secuencias colocadas de los cristales voy a tomar otro cristal y voy a subir hacia la parte de arriba y voy a pasarme hacia la parte del frente de donde está miren ahora me voy a pasar por este cristal porque ya yo tengo la secuencia de la parte delantera ya formada bien me voy a pasar por este chicas disculpen los ruidos hoy es el día internacional del ruido de los ruidos por mi casa definitivamente que sí entonces miren yo me voy a pasar aquí y ahora voy a colocar mi último cristal que va en la parte de atrás voy a tomar el último cristal que va aquí bien yo hice la misma secuencia en la parte delante y la parte de atrás a esto la vamos a repasar muchas veces muchas veces para que el hilo se agarre firme con el cristal y esta base que pusimos que hemos puesto y la vamos a reforzar dándole varios toques si definitivamente hoy es el día de los ruidos el ruido de por mi casa miren y siempre apretando verdad hasta aquí lo voy a dejar para seguir continuando con el siguiente paso que es de el botón terminar de hacer el botón esto lo vamos a poner por aquí porque ya está previamente terminado verdad miren que bonito yo espero que usted que esa explicación que yo le he dado le haya funcionado y que usted la puedan elaborar ahora vamos a terminar de 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 elaborar el botón bien chicas miren aquí yo tengo yo tengo en la parte del botón casi lista le estoy poniendo las mostrillas siempre es como le dije todos los pasos son repetitivos miren aquí este el botón el botón que vamos a utilizar para poner la cadena este botón yo le dije que tiene 16 milímetros miren todo es los mismos pasos ven lo que le dije miren lo que yo le comenté cuando pongamos miren cuando trabajemos con nuestros cristales miren lo que le comenté nuestros cristales tienen que sobrepasar el borde del cabuchón ven o del botón tienen que sobrepasar para que hagamos esto y el cabuchón quede dentro de los cristales entonces ahora yo le voy a seguir colocando las mostrillas hasta asegurar que nuestro botón esté dentro y que no se vaya a salir de los cristales siempre hablando nuestro hilo y todos los pasos son repetitivos todos los pasos son repetitivos todos los pasos se repiten desde que terminamos de hacer el cuerpo el botón hasta que terminemos trabajen con los colores de su preferencia recuerden que esto es una prácticamente una terapia cuando trabajen trabajen con amor con paciencia y yo estoy haciendo lo mismo no voy a pasar mejor eso si no voy a pasar mejor esto para dejar que está debajo y apretando siempre apretando si gustan pueden cerrarlo un poco más para que su trabajo quede mejor reforzado recuerden siempre que hagamos una vuelta háganle un pequeño remate por si tengan si tienen que debaratar algún algún espacio que su trabajo no se debarate por completo que no se debarate entero y estoy cerrando para colocar el portadillo y la cadena y aquí estoy cerrando voy a colocar ya mis últimas mosasillas ahora se voy a cerrar vamos a hacer un pequeño remate un pequeño nudito ya yo he hecho varios miren chicas que bello queda miren hermoso queda muy bonito entonces ahora miren como le decía se recuerden que este lo colocamos en la parte de aquí atrás verdad yo me voy a colocar en este cristal o en el cristal que ustedes decidan quedarse a esto yo voy a tomar si gustan pueden ponerle mosasilla dorada pero yo le voy a poner esta mosasilla del mismo color y voy a tomar 6 mosasillas miren yo voy a tomar 6 mosasillas y me voy a devolver por el cristal miren voy a hacer esto miren a esto lo voy a repasar varias veces vamos a repasarlo varias veces por lo menos cuatro veces vamos a repasarlo para que quede asegurado bien chicas yo lo repasé ya cuatro veces aquí voy a hacer un pequeño nudito apreté me voy a ir por la parte de atrás de este cristal si me deja la aguja bien y vamos a hacer otro pequeño nudito aquí miren esta parte donde sale el hilo vamos a hacer pequeños nudito hacemos otro cruzamos por otro lado sin que nuestro hilo se nos enrede ya que tenemos nuestro trabajo terminado y hacemos más nuditos hacemos más nuditos vamos a cortar el exceso de hilo no me lo voy a cortar déjame dejarlo ahora vamos a tomar nuestro porta dije o nuestro porta cadena ustedes le ponen el dije o le ponen el porta cadena como o el porta dije de de su preferencia yo voy a utilizar este miren 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 que este me gusta mucho trabajar con él lo voy a abrir un poco sin sin forzarlo mucho lo estoy abriendo con nuestras pinzas este este que está aquí lo voy a lo voy a lo voy a a girar un poco hacia la derecha hacia la derecha lo voy a girar un poquito verdad miren ven que lo giré un poquito miren lo moví un poquito lo giré para cuando yo haga esto ponga esto aquí ven ahora yo voy a hacer esto con la pinza lo voy a aplastar aplasté ahora voy a hacer un poquito de presión aquí y lo voy a aplastar miren miren como queda colocado ven ahora voy a poner mis mis cadenas voy a poner la cadena del lado contrario aquí está la cadena ya con su grafe lista todo depende el tamaño que ustedes le quieran dar a su cadena bien chicas y aquí está este hermoso tutorial que le hemos dejado el día el día de hoy yo espero que ustedes le gusten yo espero que ustedes se suscriban al canal espero también que me envíen sus fotos sus comentarios espero que les haya gustado mucho y que lo lo amen y lo aprecien tanto como yo que hago estos hermosos videos para ustedes suscribanse al canal gracias a todas las suscriptoras gracias a todas esas chicas de colombia de méxico de todas partes del mundo que me escriben y que me dejan esos bellos mensajes este es un hermoso tutorial que espero que ustedes lo lleven a cabo gracias a todas por seguirme como les comenté y espero que lo disfruten tanto como yo las quiero nos vemos pronto en otra entrega de rincón de rosy así queda de bello así queda de bello y hermoso estos miren que belleza ahora para estas fechas que se aproximan este es un regalo muy bonito que le puede agradar a muchas personas y también es algo que podemos hacer también para hacer sostento de nuestro trabajo tenemos mucho que aprender gracias a todas nos vemos pronto hasta la entrega de rincón de rosy bye